Oh my god, bro, look at this, man, what is this? Five nights at Freddy's FNAF Battle Cards ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ramiro Y el día de hoy, oh my god, bro, look at all of this, man Bueno, ya abrí un sobre por aquí, como pueden ver aquí ya está gastado, aquí están las tarjetas Chica Fazbear, Bonnie, nada más Bonnie sabes de que este Bonnie está todo raro que Bonnie es, quién sabe Ok, un poco más, ¿no? Pero ahorita vamos a ver más específicamente qué sale en los sobres, así que vamos a comenzar, bro No sé si se ve bien o la luz no se está, no sé, la verdad Ahí nos salió Freddy Circus Baby, what the freak, bro Están como muy románticos estos vatos, ¿no? Nightmare Chica, Angry Freddy Fazbear, Ennard y Freddy Oh my god, man ¿Cupcake? ¡Ay, el cupcake! ¿Cuál es el cupcake este? El cupcake Foxy Ah, ok, sí, ya también está repetido ¿Otra vez un Security Breach? Oh, por lo que, porque salieron tres mics, brother Bonnie, oh, eso está bonito, ¿eh? ¿Eh? Foxy the Pirate Fox A ver, tenemos a Bonnie, este ya no salió Balloon Boy Funtime Freddy Funtime, Funtime Golden Freddy Funtime Golden Freddy, ok Little Freddy, alright O sea, no es de que el peluche de Freddy o algo, no, o sea, es Little Freddy, o sea, mi pequeño Freddy, hermano Hermano, ¿esto te parece Nightmare Baby? Mate, esto es Jack o Chica, what the fuck, ¿de dónde se sacaron Nightmare Baby? Y, bueno, dice, una búsqueda rápida en Google, los de las tarjetas Ay, no sé, ponle Nightmare Baby, oye Fuck, acabamos de darnos cuenta que tiene aquí de que papel, tijeras, hay unos que tienen, mira, por ejemplo, Golden Freddy es tijeras, bro, o sea, tiene modos de juego estos Es como el Puppet Puppet, gira ¿Qué? Estira ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? Drácula Bonnie, hermano, ¿de cuándo sale Drácula Bonnie? Little Chica Cute Freddy What the fuck es eso, hermano? No sé Uh, ese está bueno, eh Fuzzberry Rocks Obvio, Fuzzberry Ay, no, yo ahora, yo no sé hablar La otra es la circunstancia La circunstancia Siento que estos son los de la suerte, porque tienen un paquete chido Los morados Bueno, todos están chidos por lo tanto que yo estoy ya Los morados son los de la suerte Ya me toco Ok, ok, 2025 es mi año No No, se pasaron de lanza, mira, tenemos Cute Golden Freddy Y tenemos, tú dirías, no, pues es Toy Bonnie No, digo Toy Bonnie, what the fuck Es Toy Freddy, no Fat Freddy O sea, Freddy gordo No, hermano Fuzzberry Pizza, ok Freddy Fuzzberry Pero, ¿cuál es la más épica silla? No sé Checa, checa No, no, pues digo, casi no encontré videos respecto a estas tarjetas Al mismo tiempo, a ver, ¿qué vas a caer? A ver, al mismo tiempo, al mismo tiempo A ver Ok, ok, tenemos otro Cute Freddy Freddy Fiverr Uh, Chica y Puppet Soy Chica y Puppet Y a mí me salió Funtime Freddy, ok Brody, este se me anima ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Le salió una a mi hermano chida Chica y Puppet ¿Qué te salió? 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 ¿A mí me venía de la suerte? Sprintrap, no way Te dije, te dije Está bonito Mini baby Ya salió Sprintrap, ahora se va tía, no importa Y este otra vez la parejita Fat Freddy Porque Fanny Fat Freddy se apoya la gordofobia Eh, no manches de paso Anda, lanza, qué onda, qué buena onda Mira, se supone que en cada sobre vienen cinco tarjetas Pero en mi sobre vinieron quinientas mil a la urgen Ok, qué sé, qué dice Big Freddy Freddy cerdo, what the freak, bro Bro, esto no es mangle Esto parece como un Funtime Foxy, ¿no? Sí, le están poniendo Freddy Toy Freddy Toy Freddy, puro Toy Freddy a la urgen ¿Enseñan? ¿Enseñan? Sister Rocatia Es que lo que me da risa es que los colores los pusieron al revés O sea ¿Cómo que SFM release, bro? Que ya va a salir un SFM ¿Qué? Y el Buzzword, sí Todo es aquí Buzzword Entertainment since 1987 Uy ¿Qué? Uy Toy Bonnie No, nada más quise decir Springtrap emocional, ¿eh? Hermano, no es el pensador Eh, la parejita esa se me separa Freddy Fazbear Uh, Naruto Naruto Fire, Sprintrap de fuego ¿Eso no es Sprintrap? Sí, sí, es Sprintrap Pero lo dibujado en estilo como anime, ¿no? Algo así de caricatura Es que mira, acabo No sé si yo abrí este sobra y no me di cuenta Pero es que chéquense cómo vinieron las tarjetas Mira Circus Baby Freddy con Baby Circus Freddy con Baby Freddy con Baby Freddy con Baby What the fuck, hermano O sea, what the freak, bro Literalmente ya la mayoría de cartas que tenemos son puras Freddy con Circus Baby Ya tenemos en Sprintrap Ok, tenemos a Foxy Cute Foxy Ok Funtime Friends, ok Over Security Puppet Ok, está como que Puppet con Lefty Sister Location Freddy Freddy enojado, ok Sí, no se ve muy feliz Big Freddy El gran Freddy Y Nightmare Foxy Ok, se ve por el medio Claro Uh, ok ¿Sabe chido o qué? Otro Golden Freddy Alright, bro Y lo curioso es que es la carta número 3, ¿sabes? El Golden Freddy Ok, tenemos a Baby Sprintrap Sprintrap, hermano, no es el pensador Freddy Fazbear Fazbear's Pizza Y Funtime Mangal Ok, Nightmare Foxy Ya tenemos varios Nightmare Foxy, ok Mangle, ok Funny ¿En serio dice eso? Funny Funny chica, chica graciosa, ok Uh, guay, no manches Ay, idiota ¿Qué nombre le pusieron a la burger? What the fuck, bro O sea, a ver Tenemos a Funtime Funtime Mangly Funtime Mangly Tenemos a Mangle como tal Tenemos a Funny Bunny Es un nuevo nombre Funny Bunny Ya no estoy bunny Tenemos a Security Guard Otro Josh Hutcherson Y tenemos a Baby Sprintrap ¿Cuántos vienen en un solo normal? Cinco disques ¿Te vinieron cuatro? Sí No, estafa Estafa Acá, que ahorita me salieron ocho en un sobre Es Cute Puppet El Bunny Cute Puppet Pero es un robot Cute Foxy Circus Baby Wire NR O sea, NR de cables Sister Location Y Golden Freddy Otra vez Baby Chica Ajá Cute Bunny Ok, ya tenemos a casi todos Somos bufodos Balloon Boy Triste Mango Sí, tenemos a Bunny Me dan chorre pendiente que sí se va bien la grabación, ¿sabes? Porque como reflejan las cartas Bato, ¿sabes? Bato, ¿sabes? Bato, ¿sabes? Bato, ¿sabes? Bato, ¿sabes? Ya se va Hola, hombre morado Esa carta es nueva, ¿eh? Está bien Mira, aunque estén chafas o chidas De que mínimo que sean nuevas Nightmare Bunny Madness Bunny Es para ser furro, más no puedo Madness Bunny, brother Está bien furro, la verdad Tenemos a Freddy's Ok Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Sale trampa Otra Circus Baby Circus Baby No, pues yo creo que les encanta imprimir Circus Baby Oh, mira, atrás de las cartas también está bonito, ¿eh? Y creo que hay una que otra carta que tiene un código QR Que te lleva directo a un video de algo De alguien así, de FNAF o algo Ese es un buen detalle Circus Baby ¿Cuánta Circus Baby hay, hermano? El lore de FNAF Psycho Psycho Foxy ¿Qué tiene? Ah, bueno Psycho Foxy Ok Hermano, es un psicólogo Hermano, ¿realmente le pusieron un psicofoxy? Nada más porque parece psicólogo Sí, a mí también salió Psicofoxy Psicofoxy Valora Tu vida El sobre de los psicólogos ¿Qué es eso? ¿Fontaine Weyer? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Ok, ¿esto es nuevo? Y Foxy Y Foxy de Pirate Hacks Ok, tenemos a Chica con los lentes Bunny 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 ¿Qué? No Baby Freddy Abby Abby Schmidt Ah, la hermana de Abby Schmidt Ok, básicamente nos salió La Nina Nos salió la hermana del Josh Bueno, del Mike Tagotti Tagotti Vato que nos salió Toivoni Otra ya Vato No, hombre, ya Nada más nos quedan ¿Cuántos sobres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nos quedan nueve sobres, ¿ok? Entonces, aquí tiene que salir algún Toivoni Pero quería Si no sale, hacemos segunda parte con la otra segunda Sí No, bueno, no Twisted Chica, ¿ok? Eso es nada Chica Y Mangle Alright, bro Ok, el hombro morado Y le salió Twisted Freddy Ok, tenemos Nightmare Freddy O Freddy Springtrap Fire Twisted Chica Can you survive? Ok, este está Está padre El de la película FNAF Ok Y Springtrap Ok, bro Springtrap Springtrap Can you survive? Security Puppet Ok Freddy, otra vez Harvest Y Little Chicken Little Chicken Y Y Y Little Chicken A ver, si llegamos a más de dos mil likes Y si Y si llegamos a Si llegamos a dos mil likes Cien mil No, pero eso es muy Si llegamos a dos mil likes Y cincuenta mil suscriptores Hacemos segunda parte Y Fountain Freddy Ok, todo repetido Cute Golden Freddy Freddy y She Baby Tenemos a Springtrap Pero es nuevo este creo Freddy, así ya lo tenemos Nightmare Chica FNAF como tal Y Mango Sí, Toy Bunny Ambe, no ha salido Bueno, sí, técnicamente salió un Toy Bunny Pero dice FNAF No, dice Funny Bunny Claro Eh, de hecho ahora que lo pienso está raro Porque está Toy Bunny Pero acá atrás está de que No sé si lo ven Pero hay otro Toy Bunny ahí atrás Y todavía aquí atrás hay otro Toy Bunny ¿Sabes? Está raro Está bien Es de la suerte, es de la suerte ya Uy, queda un sobre, queda un sobre Venga, venga Suscríbanse chicos Para cincuenta mil suscriptores Dale, dale Para la segunda parte Para la segunda parte, venga Licaso Compártelo con tus amigos En primera nos salieron Chica Ok, esa es nueva creo Fountain Freddy Ok Sister Location Tu hiciste Freddy No quiero, no quiero ¿Cuál es la última? Enséñala, enséñala No No, no te creo No No, no te creo No No te creo No, es broma Es bait Es bait Es bait ¿Cuál es? ¿Cuál es? Toy Bunny Nah No, la última carta La última, la última carta No, es bait Maldito Este vato, mendigo Mendigo rascuacho Haciendo pura hype para nada, bro Tenemos aquí todos los sobres Mira esto, hermano A ver si los puedo iluminar Si mira todos los sobres de tarjetas Y mira todas las cartas Tenemos pura carta aquí a la bestia, brother ¿Cuántas cartas son? Damn, bro A ver, al rato los voy a ir acomodando A ver por número A ver si sale algo así todo en orden Y cuántas tenemos Y cuántas nos faltan Bueno chicos, como dijimos Para parte 2, ¿cuántos likes? No No, dos mil Doscientos mil Dos mil likes y cincuenta mil suscriptores A ver No, pues confirmo Quiero aprovechar para mandar un saludo a Balón Face Diego Carrillo Omar Raz Leandro Dash El Perrito Misterioso Hugo Jara Y a Hazard Boy Muchísimas gracias por todo el apoyo en los videos, chicos Compártelos para que llegue más gente Y bueno, sin más Este ha sido Ramiro ¿Y a Santiago? ¿De qué buscamos? Sí, sí Y sin más ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? Métense al video de Discord Síganme en todas mis redes sociales Y sin más Este ha sido Ramiro Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye ¿Y el bebé? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!